Interrumpimos nuestra transmisión para presentarles a ustedes un flash informativo de última hora. Amigos, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda cordialmente Marco Javier Silva en el desarrollo de noticias durante esta jornada. Hoy, mis queridos amigos, marcamos exactamente en nuestros estudios las quince horas con cincuenta minutos. Indicarles que a manera de resumen les diremos algunos hechos realmente complejos se han dado en Ecuador el día de hoy y esto ha generado indudablemente una reacción ciudadana y reacción también por parte de las autoridades. Ya a mediodía problemas, precisamente uno de los principales canales de televisión de nuestro país, TC Televisión, fue víctima precisamente tras el ingreso de miembros de una presunta banda delincuencial con la finalidad de someter a los trabajadores de forma bruta. Ahí están algunas de las imágenes que hoy se viralizaron en horas de la tarde. En realidad ha causado gran repudio en la ciudadanía este hecho perpetrado en las instalaciones de TC Televisión. Los trabajadores allí fueron sometidos e incluso vejados por parte de jóvenes delincuentes porque en realidad de lo que se puede apreciar realmente la mayoría se ve que son jóvenes. Ante esta situación mis queridos amigos se han dado algunos detonantes no solamente a nivel de el país sino a nivel de otras partes también en otras provincias y claro indudablemente también en nuestra provincia Santo Domingo de los Sáchilas. Ante este hecho en particular hoy mis queridos amigos el gobierno nacional dio a conocer mediante un decreto presidencial lo siguiente pongan mucha atención Daniel Novoa sin presidente constitucional de la república en el artículo uno a través del decreto ciento once reconoce la existencia de un conflicto armado interno sobre la base de la parte considerativa del presente decreto y la normativa vigente aplicable. Entonces establece como causal adicional al estado de excepción declarado mediante decreto ejecutivo ciento diez del ocho de enero la de conflicto armado interno ante esta situación pues indudablemente se toman algunas decisiones. Artículo tres agréguese como inciso final al artículo tres del decreto ejecutivo número ciento diez del ocho de enero del dos mil veinticuatro lo siguiente disponer la movilización e intervención de las fuerzas armadas y policía nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional organizaciones terroristas y los actos no estatales beligerantes conforme lo expuesto en el presente decreto ejecutivo. Artículo cuatro. Identifíquese a las siguientes a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Águilas, águilas killer, AK cuarenta y siete, caballeros oscuros, chone killer, choneros, cevicheros, cuartel de las feas, cubanos, fatales, gángster, eh, cáter, piler, eh, lagartos, latin king, lobos, los P veintisiete, los tiburones, mafia dieciocho, mafia trébol, patrones R siete, tiguerones, entre otros. En ese orden de cosas, mis queridos amigos, el presidente constitucional de la república, eh, dispone al consejo de seguridad pública y del estado con base en los informes técnicos, actualizará el listado de grupos identificados, artículo cinco, ordenar a las fuerzas armadas, ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos para, escúchese bien, neutralizar a los grupos identificados en el artículo cuatro del presente decreto ejecutivo y disposición general única, encárguese autoridad nacional de defensa la ejecución del presente decreto ejecutivo, quien informará de manera constante y urgente sus resultados al presidente de la república. El presente decreto ejecutivo estará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el registro oficial dado y firmado en el plazo nacional del distrito metropolitano a los nueve días del mes de enero y consta precisamente en el documento la firma de Daniel Novoa sin presidente constitucional de la república. Eso por un lado, por otro lado, también a través de un comunicado que ya ha sido posteado en las redes sociales, hay un comunicado oficial que da cuenta sobre la decisión del ministerio de educación que informa a la ciudadanía que sobre la base de los decretos ciento diez y ciento once se dispone el cambio a la modalidad no presencial en todo el sistema educativo nacional. Esto implica instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales, y particulares hasta el viernes doce de enero del dos mil veinticuatro. Además, se dispone la modalidad de teletrabajo a todo el personal que elabora en el sistema educativo nacional. Es decir, se dispone que la jornada educativa debe cumplirse en modalidad no presencial, acatando lo dispuesto precisamente por el gobierno nacional. En ese sentido, entonces, las clases a partir de este momento serán de carácter no presencial. Entonces, debe ser de manera online. Además de ello, también se ha dispuesto a las organizaciones como Policía Nacional y el Ejército tomar las acciones para neutralizar aquellos grupos de delincuencia organizada que crean el terror y desorden en el país. Mientras esto acontecía, por un lado, en Santo Domingo también se dieron algunas voces de alarma. Se hablaba de un supuesto coche bomba, se hablaba de atentados contra algunas instituciones e incluso organizaciones, a tal punto que la gente hoy empezó en una precipitada carrera, se dio el cierre de algunos de los locales comerciales, y mucha de la gente incluso llegó a ingresar hasta las instalaciones del gobierno autónomo descentralizado municipal y municipal con la finalidad de resguardarse en un ambiente de zozobra, por lo que está pasando no solamente en Santo Domingo, sino a nivel nacional. De toda manera, con la responsabilidad que nos caracteriza, nosotros hemos hecho un trabajo desde las calles, nuestro compañero segundo sembrano reportó y nos informa cuál es el verdadero estado en las calles del cantón y qué pasó. ¿Fue verdad o fue una falsa alarma? ¿Qué pasó? En estos instantes aproximadamente a las quince horas con veinte minutos es el panorama en el centro de la ciudad, Casco Central, donde podemos apreciar, hay cierre de locales comerciales, y acuerda lo que se menciona, una versión que habían dado a conocer, es el posible saqueo, se ha dado pie para que nuestros locales comerciales, al menos en lo que se refiere a esta intersección, al menos en este tramo que sería la Tulcán, y veintinueve de mayo se cierre en algunos locales, de hecho ahí vemos que están cerrando los locales, que podemos apreciar esta toma que realizamos, ahora vamos en dirección hacia la avenida veintinueve de mayo, para informarles amigos oyentes y televidentes que lo que está aconteciendo será de local, de acuerdo a lo que mencionan, de pronto alarma que se habría generado, ha dado pie para que, como podemos apreciar, la mayoría de locales comerciales existentes se hayan cerrado en este sector, revisamos, esta toma es en dirección hacia la avenida Sáchila, considerando la veintinueve de mayo, de lo que podemos informarles amigos oyentes y televidentes, esta toma que realizamos, ahora nos enfocamos, en la continuidad sería en la calle Tulcán, ya en dirección hacia la avenida veintinueve de mayo, esto considerando vías que son intersección con la veintinueve de mayo, en este caso para abajo sería ya el sector del Ibarra, y Latacunga, todos los locales en este sector cerrados de lo que podemos apreciar, ahí está ahora según se ha manifestado, algún tipo de amenaza, saqueo, algo que se habría mencionado, dado pie para esto, particularmente en este sector. Mientras eso nos informaba, segundo sembrano desde uno de los lugares, era importante para entender qué pasaba en otros sectores, como por ejemplo la avenida veintinueve de mayo, otros sectores de Santo Domingo, este es el ambiente. Tomas a la altura de la calle Ibarra, intersección con aquí, con esta que es la avenida principal, avenida veintinueve de mayo, como podemos apreciar, y los locales cerrados aquí en este sector, la actividad comercial prácticamente se ha paralizado a esta hora, tres de la tarde con treinta minutos, locales cerrados en lo que podemos apreciar, incluso hasta el tráfico vehicular, ha bajado ostensiblemente, de acuerdo a lo que es tradicional y es costumbre en esta avenida, gran cantidad de ciudadanos están en la exteriores de los locales. Mientras todo esto permanece cerrado, a esa hora de la tarde, de lo que podemos mencionar, es particularmente en lo que se refiere a este sector intersección, considerado como calle principal, las otras calles a día siete, es donde en realidad la actividad comercial, y se ha cerrado, se ha cerrado prácticamente los locales de lo que vemos, las puertas de los mismos cerrados de esta hora. Ahí estaba el aporte de nuestro compañero Segundo Zambrano, entonces, mis queridos amigos, el tema de saqueos, falsa alarma en Santo Domingo, por un lado hay que dejar en claro, y las cosas un poco van tendiendo a normalizarse, sin embargo, se mantiene todavía la preocupación en la comunidad. Lo desagradable hasta el momento es no tener ningún pronunciamiento por parte o del gobernador, por parte de la Policía Nacional, alguna rueda de prensa, alguien que informe absolutamente sobre lo que está pasando en Santo Domingo. Y en ese sentido también, de alguna forma, la respuesta en operativos que debe cumplirse a nivel nacional, por un lado, y a nivel también de las provincias. Me imagino, se debe a que en estos momentos deben estarse organizando, coordinando acciones, y ya oportunamente, deberemos tener un canal abierto con la gobernación, de manera especial, también a manera especial, como lo ha hecho el gobierno nacional, para entender qué está pasando. En relación al hecho perpetrado, hoy a mediodía, en las instalaciones de TC Televisión, donde algunos de sus trabajadores lastimosamente fueron sometidos por delincuentes, hay que darles a conocer que precisamente allí se tuvo la posibilidad de conocer que el personal de la Policía Nacional ha logrado al menos evacuar a las personas que se encontraban realmente pasando este momento difícil, el día de hoy, por los hechos que han sido de dominio público, y que hemos indudablemente dado a conocer el día de hoy. Hoy prácticamente pues hemos dicho, el canal de televisión de Amazonas se lo dio a conocer, Novoa declara conflicto indudablemente armado en Ecuador, y le le declara de alguna forma, pues la guerra definitivamente a aquellos grupos que de alguna u otra manera están afectando la situación de la tranquilidad que debe existir al menos en el país. Como les habíamos dicho, hay complicaciones en ese sentido, pero en ese orden de cosas, se ha cumplido por un lado con el decreto presidencial que el cual hemos dado a conocer, y adicionalmente también el tema de las clases virtuales que también se ha destacado el día de hoy. Muchas gracias a quienes están enlazándose y siendo parte, al menos de este informe que estamos planteando en vivo a través de Mega Estación noventa y dos punto nueve FM, radio y televisión. Usted escucha Mega Noticias, la más alta credibilidad informativa en la región. Inicio de espacio publicitario.